Hablamos ahora con este gran reputado cheque, Francisco Romero, que nos deleita cada año con este rosco de reyes como es tradición, pero también con su gastronomía, que bueno, pues es un restaurante que tiene ya mucha fama por su buena sed, incluso ha salido en todas las cadenas televisivas y es que está ya, vamos, en auge, bueno, lo merecéis porque trabajáis muchísimo y aquí se da calidad, los productos son siempre buenos. ¿Cómo resumirías este año, Francisco? Hombre, un año con mucho altibajo, con mucho disgusto y mucho buen hacer también, pero bueno, al fin y al cabo parece que se ha arreglado el año, que hemos tenido un buen verano y en Navidad, pues bueno, también ha habido muchas cancelaciones, se ha estropeado a última hora, pero en términos generales, con las perspectivas que teníamos en enero, pues hemos terminado bastante bien, gracias a Dios. ¿Y tu objetivo para este nuevo año 2022, Francisco? ¿Vas a cambiar algo en la carta? ¿Cuál diríamos que tú, siempre uno, se replantea, bueno, para el que viene voy a hacer esto, voy a quitar lo otro, voy a poner, voy a hacer... ¿Qué tal es tu propuesta? Pues el año que viene vamos a hacer un cambio grande, sobre todo en el tema de eventos, vamos a empezar a dar catering, vamos a salir fuera y vamos a reformar nuestra zona de eventos, de bodas y comuniones y demás, pues vamos a reforzarlo mucho y la carta pues también, pues como siempre, iremos cambiando algunos platos y otros clásicos que dejaremos como siempre. Bueno, Francisco, la verdad es que aquí vuestra, diríamos vuestra fama y tal, es de tener unos platos mediterráneos, cocina tradicional, cocina que realmente tú te quedas satisfecho cuando has comido algo hecho rico, 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 ¿no? Y bueno, vos estás catando carne, pescado, ¿no? ¿Cuál dirías que es la estrella de aquí del restaurante? El plato estrella. El plato estrella este año ha sido el cordero y los chuletones también. El rodaballo a la brasa se ha vendido bastante bien. Cuando trabajas bien y hay abundante personal y gente que viene a comer en tu restaurante, gracias a Dios, pues todos los géneros salen y todos son frescos y de primera calidad. Bueno, pero no nos queremos que olvidar de las tradiciones, que como siempre hay esas tradiciones. En fin de año pues hacemos también la fiesta de fin de año, en Navidad también, que es típico también tipo de comida. ¿Qué habéis comido vosotros esta Navidad, por cierto? Yo comí en casa de familiares y que me lo pusieron todo por delante, gracias a Dios. Sí, y estupendamente. ¿Vosotros sois de pavo o sois de pescado o de pollo? Pollo y de pavo y langostino. Lo hace a la pipitoria, buenísimo también, que tradición en casa. La verdad que sí, yo he comido muy bien. Francisco, vamos a hablar de este rosco, que es la época y estamos saboreando todavía los reyes, el rosco, para que nos quede todo el año ese buen sabor de boca. Ya que hemos comenzado el año, hay que comenzarlo bien. Cuéntame un poco cómo está elaborado este rosco de reyes. Mira, es un roscón de reyes con una masa brioche enriquecida, con su raspadura de naranja, su raspadura de limón, un poquito de agua de azahar y con aceite de oliva. Nosotros, nuestra característica es que no usamos mantequilla, usamos aceite de oliva virgen y sobre todo la fermentación y es muy característico porque hacemos 10 pequeños bollitos y los unimos para que no haya problemas a la hora de repartir todo el mundo. ¿Qué fácil eso nos hace ahora el corte? Para facilitar un poco, para que no haya peleas. Y además cada uno lleva sus frutas carchadas también, ¿no? Sí, sí, llevamos... Porque aquí se ve que esto lo has hecho todo tú, que no has comprado luego... La granja es de aquí del huerto y la verdad que sí, almendritas frescas, muy ricos. Bueno, y el relleno, por ejemplo, es de nata, pero hay gente que le gusta sin nata, que también tienen opciones. Tenemos opciones con nata, con crema, bueno, que no es una nata luso, es una crema montada de chocolate blanco y vainilla. Lleva nata, chocolate blanco, exquisito. Que es el relleno que nosotros normalmente usamos con nuestras milojas de la carta, que tiene mucho éxito y una fama reputada. Y es de chocolate blanco o de crema, o también hay mucha gente que la está demandando sin nada, sin ningún tipo de relleno, ¿vale? Bueno, Francisco, ¿qué te inspiró a ti a empezar ya aquí a introducir en esta fecha el roscón de Reyes? Pues que era el dulce por excelencia de mi abuelo, que el que más le gustaba, Rafael Luque, que era el propietario, el dueño de la finca, donde después hemos montado el restaurante, él era ganadero. Y la verdad que como era su dulce favorito y nunca antes de ser yo cocinero ya el pobre falleció y siempre nos encantaba el roscón y siempre me acuerdo mucho de cuando hago el roscón. Y entonces pues todos los años quiero hacer el roscón, eso no. Qué bonito, en honor a tu abuelo, qué bonito eso, de verdad. Pues ahora todavía no lo vamos a comer con más satisfacción todavía pensando en esas tradiciones y en recordar a la familia. Lo toméis como lo toméis, va a estar todo exquisito y bueno, y lo de la sorpresa, que mucha gente le tienen hasta miedo porque decía, bueno, si no escogemos la aba y si cogemos y tal, quién va a ser el rey en esta ocasión, que le va a tocar pagarlo, ¿no? En la vida nadie queremos que nos toque pagarlo. Lleva su sorpresita, hay que jugársela, hay que jugársela, merece la pena. Pero ya sabéis que la suerte está en uno mismo, porque muchas veces la suerte hay que buscarla también. Bueno, como hacéis vosotros, con el trabajo y el esfuerzo de todo. ¿Qué le has pedido a los reyes, Francisco? Yo salud, salud y... ¿Qué tal? Que se llevan los clientes, se me están llevando los rocos y aparez. Muy bien. ¿Qué le has pedido a los reyes, Francisco? Nada, aunque a veces terminamos con esto del COVID y ya está, no, y salud y que no me quite ninguno de los míos y poco más. Hoy en día no se puede pedir como estamos, esto nos ha cambiado un poco a todos y no vamos a dejar de pedir tantas cosas y solo vamos a pedir salud. Pues que te traigan todo lo que desees y a tu familia, que tienes un encantado de la familia, como tu padre, tu hermana, toda otra familia, tus hijos. La verdad es que lo estáis haciendo fenomenal día a día y eso realmente tiene su recompensa, ¿no? Esa satisfacción personal de levantarte por la mañana y decir, qué bien he dormido porque lo he hecho bien todo, ¿no? Un trabajo bien hecho, que bien se duerme cuando se hace un trabajo bien hecho. Se duerme muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, nos llevamos el rojo que huele, eso sí que no lo podemos llevar a las casas, el olor que tiene, el olor que desprende, que está diciendo ya cómeme, así que lo disfrutamos también con la familia. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias y esta es tu casa. Gracias.